Y abajo, quien tú sabes, es el título de la cuarta edición de la recopilación de humor político cubano de la editorial Alexandria, realizado por Modesto Kiko Arocha. Esta tirada cuenta con la edición de 200 chistes del antiguo campo socialista. El reportaje es, por supuesto, de Salvador Blanco. Venga acá, Kiko, ¿tú crees que este reportaje no va a quedar bueno? Bueno, habría que preguntarle, ¿a quién tú sabes? Si existe alguien implacable y que no soporta ningún tipo de humor hacia su persona, es quien ustedes saben. El diario de la Marina era el periódico conservador y anticomunista más importante que había en Cuba. Y él mandó a cerrar el zigzag antes que el diario de la Marina, porque hicieron una caricatura de él que no le gustaba. La razón o justificación para este libro no puede ser más convincente. Porque tengo mala memoria y entonces resulta que yo tenía que anotar en un papelito los chistes para poder participar en cualquier reunión familiar o de amigos que había. La primera edición del libro fue escrita por Kiko en Cuba. Y desde Cuba la mandé para acá, para Salvat, el editor de La Universal, y hizo el libro estando yo en Cuba. Y yo lo recibí en Cuba por valija diplomática, que eso es tremendo. Chicos, ¿por qué la panadería en Cuba es tan tan lejos una de otra? Bueno, dicen que es para que no se confundan las colas. Para que no se confundan las colas. Esta es la cuarta edición del libro Abajo, Quien Tú Sabes. Y ahora esta última que le cambié el nombre, se llama Abajo, Quien Tú Sabes, tiene mil chistes. Esta recopilación envuelve un sentimiento. Es una forma de lucha para mí. Yo no me he hecho mucho dinero con este libro, casi nada, porque he regalado más de lo que he vendido. Significa, como dicen en Cuba, rayarle la carrocería al hombre. La mayoría del humor es un humor que se ha reciclado. Yo me he dedicado a escudriñar los chistes políticos contra el socialismo. Casi todo lo que hay escrito sobre eso, yo lo he leído. Y son chistes recirculados. Hasta la Siberia han llegado ejemplares del libro. El medio fundamental ahora es Amazon. El libro está en Amazon. Si tú pides abajo, Quien Tú Sabes, sale lo mismo en papel que como libro electrónico. ¿Y tú crees que este reportaje gustó? Bueno, este reportaje sí gustó, menos a Quien Tú Sabes. Salvador Blanco, Martín Noticias.